Nosotros vamos a comenzar hablando de lo que fue la tarde de hoy en la ciudad de Roldán lamentablemente un accidente de tránsito sobre la ex ruta nacional número 9, la vieja ruta 9 y calle Alberti, concretamente una chata que ayer la vemos en pantalla terminó envistiendo a un ciclomotor, esto reiteramos ocurrió cerca de la hora 17 de hoy ruta 9 y Alberti, la moto venía en sentido este oeste, o sea fue una Roldán la camioneta circulaba por calle Alberti y girando, por supuesto termina envistiendo en este caso a el motociclista que sobre ruta 9 venía circulando se lo trasladó en primera instancia al Zanco, luego a la ciudad de Rosario el conductor de la moto resultó con una fractura en su pierna derecha hasta estos momentos todavía continúa cortada la traza de la ruta 9 no cortada en su totalidad, pero si el personal de tránsito y policía desviando y alternando el paso de los vehículos recordemos esto ocurrió cerca de la hora 17 en la ciudad de Roldán en donde esta camioneta termina envistiendo a una motocicleta que venía circulando en sentido este oeste por la ruta nacional número 9 que venía circulando en la ciudad de Roldán 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 en la ciudad de Roldán